Mi hermana se enamora del peor enemigo del Tilín insano para hacerle una broma. ¿Cómo reaccionará Tilín a esto? ¡Ay Dios mío! ¡Ay no! ¡Tilín! ¡Párate! ¡Tilín! ¡Ay Dios mío! ¡No Tilín! ¡No! ¡No! ¡Ay! El baby insano ha estado detrás de Angie por mucho tiempo. Y Tilín no ha permitido que se la lleve. Pero esta vez Tilín no pudo detenerlo. ¡Control! ¡Angie no me quiere! Junto a mis amigos hicimos que todo parezca real. Tilín se puso triste al ver a su novia con otro. ¿Cómo reaccionarías tú al ver a tu novia con otro chico? ¡No voy hoy! ¡No peleen! ¡Pérense! 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 Momentos llenos de rabias, discusiones y peleas entre Tilín y el baby insano. ¿Cómo terminará todo esto? ¡Ey! ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión le hicimos una broma al Tilín insano. Le hice creer que estaba enamorada de otro mientras él estaba. Tilín llorará como a la vez que le hicimos la broma con Ayato. Veamos qué sucede, así que deja tu like, suscríbete y lo dejamos con el video. ¡Se la va a quitar Tilín! ¡Yo te conozco! Bueno mi gente, vamos a empezar, vamos a salir por ahí a G-Feeden. Y el baby insano va a salir agarrado de mano. Vamos a ver la reacción de Tilín. Chicos, acá es donde da inicio la broma, donde Tilín se estaba bañando tranquilo en la piscina y al ver a Angie y a Baby insano agarrado de las manos, se quedó mirando a todos y dijo ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¡Oh, oh! ¿Pero es que es? ¡Ando! Está maligno. Está maligno. ¿Y qué es Tilín? Pero suéltala Baby insano, suéltala. ¡Suéltame! Suéltala Baby insano. Que me suelte. Tú no entiendes, que me suelte. Bueno, ya Tilín, no forza, no forza, vamos, no forza, vamos, vamos. No te apuro a Baby insano, yo te agarre. Tilín ya se empezó a enojar y amenazó a Baby insano. Güey, güey, güey. Tilín, Tilín taquillao, Angie. Se lo va a hacer otra vez. Él piensa que de verdad, porque tú sabes que él odia a Baby insano. Vamos a ver si llora, vamos a ver si llora. Pero ¿por qué tú eres tan mala, Angie? ¿Y Baby insano está feliz? Pero eso es mentira, Baby insano, oíte. Oye, voy a hacer que Tilín llore. Ay, mi madre, vamos para allá, vamos para allá a ver a Tilín. Tilín estaba en la piscina triste con la cabeza abajo y pues yo me le acerqué para hacerle unas cuantas preguntas. La verdad que me da pena ver a Tilín de esta manera, triste y sufriendo por el amor de ella que lo ha engañado con otro. Ya ni se va a comer de insano. Pero eso, nena, mira, oye, te voy a dar un truco, oye, escúchame, sin que ellos escuchen. Tú lo que vas a hacer ahora, tú te vas a poner bonito, ok, te vas a quitar esa ropa y ponte un flow bacano para que Angie te mire, para que suelte a Baby insano, oíte. Entonces, tú lo que vas a hacer ahora, que te va a cambiar y te vas a poner bonito, oíte. Bebé, ponte bonito, papá, para ver cómo Angie reacciona. Antes de cambiarse, Angie y el Baby insano estaban comiéndose un pollito. ¿Cómo reaccionará Tilín al verlos a ellos de esta manera tan enamorados? ¡Ay, mi madre! Tilín, pero, pero, Tilín, mírame, Tilín, mírame, pero le están dando a la comida a Baby insano. Yadred, Tilín, loco. ¿T Tilín, te vas a decir? Primero fue con Ayato, pero la verdad, ella te dio una broma, pero esto es de verdad. Esto es de verdad. Espera, pero es Baby insano, Tilín. Mira cómo se ve yo. Más feo que yo. Más feo que tú, eh. Tú tú no eres feo, usted es bonito. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, no, Tilín. Ay, Dios mío. ¿A quién se le antoja un elote? Ay, no, Tilín. No, no. Ay. Pero, dime, ¿qué te pasa? Esto se va a poner feo. Déjate un video que yo te cambié por Baby insano. Yo soy Maguane y soy G. Aquí está todavía aquí. Oh, perica lo que está pasando aquí, hombre. No, güey, oye. No pelees, espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense, espérense. Es que no peguen. Aquí se armó una pequeña pelea porque Angie y el Baby insano estaban comiendo juntos. Ay, Dios mío. Tú vas a ver y me voy a poner bonito y lindo para que tú suelta Baby insano. Ay, no puedo hacer esto, güey. Como quiera ya si nos vamos a secar. Y ya nos vamos a dejar más fácil con la boca de Angie. Bueno, el Baby insano está aprovechando el bug ya que se siente novio de Angie en estos minutos que estamos grabando este video. Mientras el Tilín, pues, también se fue a cambiar para ponerse bonito. En ese momento se sintió el veradero terror. Angie, no me voy a mi misa, que te llevo un palón. Ya Tilín se está enojando demasiado, no quiero que lloren. No importa Angie, vamos a los que lloren. Bueno, vamos a ver que él viene al disco y ha cambiado. En lo que Tilín se cambiaba, el Baby insano y Angie comenzaron a hablar. El Baby insano consiguió una bicicleta y fue a buscar Angie en su bicicleta. Mientras que el Tilín estaba por otro lado cambiándose. Y pues yo decidí caerle atrás para ver dónde estaba el Tilín insano. Y cuando llegué al lugar, el Tilín insano, chicos, se había puesto un tremendo flow. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Tilín! ¿Y ese flow? ¿Tú crees que no le gustaba? Yo me metí el flow. Pero Tilín, tú estás demasiado duro. Oye, Machuca. Tú estás demasiado duro, Tilín. Vámonos, vámonos, que ahora sí. Ahora sí Angie es tuya, Angie es tuya, ¿viste? Angie es tuya, Tilín. Tiene un flow demasiado duro. Vámonos, a lo mejor. Camina. Míralo allí Angie, mira. Míralo. Vamos a ver cómo Angie se asiona cuando te vea. ¿Y qué, pero? Ahí viene, ahí viene. Ahí estaba llegando el Tilín insano con su flow insano, pero lo que él no se imaginaba es que íbamos a continuar con la broma. Aunque él estuviera bien bonito y todo, continuaríamos con todo el plan de que Angie no está enamorada de él. De lo que tú dices, Tilín insano, ya se llaman doblía mía. ¿Pero de qué novia tú estás hablando? Yo ya no soy su novia, olvida esto. No mire, chiquita, esto se va a poner fe. Es más Tilín, te va a bicicleta, todo. ¿Qué te va? El baby insano le había dejado la bici a Tilín, pero Tilín no quería bici. Tilín solo quería recuperar a su novia Angie. De hecho, hasta se puso bonito, se puso chanclas, medias, un poloche súper duro y pues ni así. Él soltó la bicicleta y continuó buscando a Angie porque su objetivo no era la bici, sino tener a su novia Angie de vuelta. Controla Angie, no me quede. Oye, Tilín, tranquilo, mira, mira, yo te voy sin actuar, todo un consejo, yo soy más grande que tú. Al final, si no te quiso fue porque ella no te valoró, tú sabes, entonces no le hagas caso, que al final tú vas a conseguir una mejor. Mira, baby insano vino y te la robó ahora y eso que lo conoció hoy fue. Y ya di que di que se quedó con Angie, oye eso. Ven, vámonos de aquí, ven. El Tilín insano ya se iba a poner a llorar y pues era momento de parar esto. Así que le dije a Angie que íbamos a molestarlo un poquito más para que ya le diéramos fin a esta broma. No quería ver a Tilín de esta manera, chicos. Güey, 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 ya Tilín está llorando demasiado, ya tenemos que parar esto. Mira, Tilín está muy triste, Angie, y él piensa que está ahí de verdad porque no es con allá, tú es con baby insano, que tú sabes que ese es su rival. Así que, ¿qué tú dices, baby insano? ¿Para un momento? No, yo no quiero salir de este sueño. ¿Tú no quieres salir de este sueño? Bueno, oiga, Tilín está destrozado, ya tenemos que parar esto porque está broma ido muy lejos. Tú sabes que él es un chamaquito y no quiero que él se vaya a sentir mal. Vamos para esto, baby insano, ya. Así que le damos una sorpresa y por atrás te lo van a estar bailando, y así, todo es una broma, Tilín, que tú lo vas a abrazar, ¿aíte? Bueno, gente, vamos a parar esto, voy a abrazar a Tilín y le voy a decir que todo es una broma. Antes de que le digan todo, fui a ver a Tilín y estaba frente a una piscina en una silla bastante triste. Estaba pensando en lanzarse, ¿o qué? La verdad que me dio mucha pena verlo así, chicos. ¡Ay, hombre! ¡Ya suelta, maná, maná, maná! ¡Ay, hombre! ¡Tilín, adivina quién es! ¿Vas a ir pinzando? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Tilín, todo era una broma! ¿Todo era una broma? ¡Ay, Dios! Me mira cómo estaba, Angie, no... La verdad que Tilín cuando supo que era una broma, su corazón empezó a latir de nuevo, porque era que estaba parado. ¡Babien sano, tú y te canje a mí! ¡Esos bastardos me mintieron! Tilín y Angie continuaron en su relación, pero había un problema. Y es que Baby Insano empezó a mirarlos mal. Pero si era una broma, Baby Insano, ¿te cogiste todo tan en serio? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estará planeando Baby Insano? Coño, Tilín, ¿cómo tú te sientes ahora con esa broma que te hizo? Angie, te va a dar una broma así, que eso no me ayuda. A Angie, a Tilín no le gusta que tú le hagas broma así. Esta se la creyó, ¿viste? Es que él odia Baby Insano. O sea, que Baby Insano te enamora de ti. Ay, hombre, miren a Baby Insano se quedó solo. ¡Pobre cosita fea! ¡Pobre cosita fea! Al final coroné yo. ¡Coronate buena! Luego de hacerles esta broma, Angie y Tilín fueron a grabar el video Beso por Kill, que ya de seguro lo habían visto porque lo lancé primero que este video. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Y bueno chicos, hasta acá ha sido este video. Espero que les haya gustado. Denle a like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Ja, moi! ¡Mas y estoy! ¡Mas y estoy! ¡Mas y estoy! ¡Imagran, maestra leader! ¡Qué muy bien! ¡Mas y estoy! ¡Mas y estoy!